La noticia tiene que ver con Leo Messi, no con lo que pasa dentro del terreno de juegos, sino con lo que pasa fuera con sus investigaciones sobre los supuestos delitos por fraude con Hacienda. El titular es este, Hacienda pide al juzgado que no es culpe a Leo Messi de fraude. Es noticia que lleva el periódico de Cataluña. Recordemos que el pasado 17 de junio la Fiscalía de Barcelona solicitó al juzgado de Gabá que archivara la causa por fraude fiscal contra Messi, alegando desconocimiento del jugador en sus cuentas. Pues bien, ahora, según este periódico, el periódico de Cataluña, altas instancias habrían solicitado a través de Hacienda que siguieran investigando al futbolista, ya que no es en este caso motivo el no conocer esas cuentas corrientes, esas cuentas bancarias del futbolista, el eximirse en este caso de ese posible delito. Así que el titular es ese, Hacienda quiere sentar a Leo Messi y ha pedido al juzgado que no dejen de investigarle. Gracias, Guillermo.